Bueno, acá encontré un reportaje que le hicieron al creador de Lucky Star, lo tengo en inglés, el original, y en español traducido con el Google Traductor, es un file, si saben inglés les recomiendo que lean la versión en inglés. Acá está. Lucky Star es la historia de la Konata Otaku chica solitaria. Ella se abusa tanto en la escuela y el hogar y lo que vemos en el show barra manga es en realidad sus sueños de una vida más normal. Todo el mundo en selecciones de la escuela en ella todo el tiempo porque es un otaku y por miedo, se siente incapaz de hacer frente a todo el mundo o pedir ayuda a todos los personajes de la historia son versiones modificadas de los que sabe que en la vida real para que pueda ser amigos con ellos. En este hilo voy a revelar el verdadero mundo Konata. Vamos a empezar con Kagami. Kagami es una chica popular de otra clase, normal en la mayoría de aspectos. Anterior después de Konata había sido a través de una ronda de intimidación, donde había sido cubierto de pintura y Kagami vio Konata y la ayudó. Estar en otra clase, Kagami no sabía de Konata ser un otaku y pensó que acababa en un accidente donde se había derramado la pintura en sí misma. Konata sin embargo vio Kagami como un salvador y desarrolló un enamorado de ella. Sin embargo, cuando Kagami se entera sobre el estado de Konata en clase distancias Kagami sí misma de Konata porque quiere mantener su popularidad y es muy dura hacia Konata, que se manifiesta en los engaños como Kagami siendo tsunderea Konata. Su casa no es en realidad hermana de Kagami en la vida real. Ella es más o menos el mismo Kuroko de índice Olián de Kanaan, que trata a Kagami como una figura de culto Oneesama e incluso cambió su color de cabello para que coincida con Kagami. Ella siempre se queda con Kagami y aleja a la gente no le gusta. Después de Konata se siente atraído por Kagami, Tsukasa se convierte en uno de los principales agresores en la clase de Konata, a fin de mantener Konata lejos de su Oneesama. En los engaños Konata invierte personalidad de Tsukasa para hacer su tímida y hace que su hermana real de Kagami. Miyuki es la habitual rica, hermosa, inteligente, sádico, perra, matón que se ve en el anime barra manga. Ella ve a Konata como otaku sucio y es uno de los principales agresores. A menudo se humilla Konata y su personalidad es en realidad similar a Kyo Kananhou en Yume Mikusuri. Parece bonito, pero ella siempre está buscando oportunidades para humillar a Konata y siempre tiene un montón de seguidores grog, hasta que ella utiliza para llevar a cabo su voluntad. En los engaños Konata le hace ser su aspecto exterior, siempre es agradable a los demás y se comporta como una joven apropiada. Patricia Martin fue un weyabo estadounidense. Ella vino a Japón para asistir a una universidad en la ciudad de la historia tiene lugar en que ella pudiera cumplir su sueño de convertirse en ingenuos japoneses. Ella trabaja en la misma cafetería Konata hace, que es como Konata la conoce. Por supuesto que es solo su trabajo legítimo. Por la noche vende su cuerpo utilizando su atractivo como una rubia americana como ella necesita el dinero para seguir adelante. Konata le incluye en sus fantasías, porque Patricia es un otaku como Konata y Konata siente un vínculo con ella a pesar de que en realidad no tienen mucho de una relación más allá de los compañeros de trabajo en la vida real. Además, tanto Konata y Patricia obtener víctima de acoso sexual en su trabajo por los clientes. Ya por otra fuente importante de problemas Konata, su padre Soujirou. Cuando era más joven era un otaku leve y que se enamoró y se casó con Kanata Konata de la madre. También fue un otaku leve si por lo tanto, era un compañero perfecto para Soujirou. Ella murió cuando Konata era joven y, por supuesto, esto causó Soujirou una gran cantidad de desesperación. Se volvió más y más de un otaku para escapar de la realidad y en realidad es un neet que vive en el bienestar y la Konata salario obtiene de su trabajo. Conforme pasa el tiempo vio Konata cada vez más como su esposa muerta volver a ella y eso es cuando la vida de Konata empezó a ir mal. Hizo Konata ser un otaku como su madre muerta y se aseguró de que ella se volvió como Kanata. Finalmente, no puede soportarlo y agresiones sexuales Konata, llamándola Kanata todo el tiempo llorando y mientras lo hace. Konata no hacer nada al respecto porque ella vio el dolor que su padre estaba y simplemente deje que ocurra, esperando que su padre se mejoran con el tiempo. Con el tiempo, aunque las agresiones sexuales solo empeoró y se ve totalmente Konata como Kanata y pasa todo su tiempo, ya sea en una borrachera o violar a Konata. Por su delirio, Konata ha quitado todos los aspectos muy negativos de su padre al tiempo que lo mantiene casi igual. Tengo dos teorías acerca de Konata de Primo Yui. La primera es que ella es una trabajadora social que comprueba para arriba en Konata de vez en cuando y trata con amabilidad. Estas son las únicas veces que Soujirou pretende actuar normalmente con el fin de mantener su Konata preciosos con él y ver que Soujirou parece que lo traten con normalidad, ella es incapaz de hacer realmente algo por Konata. La segunda teoría es un poco más oscuro y es más probable la correcta. Ella es la hermana de Soujirou en ley a través de su matrimonio con Kanata. Fue también en el amor en Soujirou pero perdió a su hermana Kanata. Ella desarrolló un gran resentimiento de Kanata, que continúa después de su muerte. Ella viene a la casa de Konata a tratar de ayudar a Soujirou mejorar y seducirlo. Sin embargo, desde Soujirou ve Konata como Kanata, ella no es capaz de hacer cualquier progreso. Debido a estas razones, Yui odia a Konata y cada vez que se acerca, ella late a abusos Konata y sexualmente de ella a causa de su rabia contra su hermana. En el anime esta se convierte en su venir a jugar con Konata. Konata la transformó en un primo mayor para hacerla venir a jugar parece más natural. Yutaka es en realidad primo Konata, sin embargo ella es hija de Yui. Ella fue concebido cuando Yui se emborrachó una noche en la desesperación después de Kanata se casó Soujirou. Sin embargo, el típico chico que después y Yui nunca supo donde iba, lo que explica por qué nunca se muestra en el delirio de Konata. El anime se dice que está enferma, pero que en realidad es solo una cubierta, Yui regulares latidos de su resentimiento de su vida y esconde el uso de signos de enfermedad como una excusa. Ahora para obtener una explicación del título del manga barra anime Lucky Star. El anime barra manga son los sueños y las ilusiones que a Konata. Cada noche antes de irse a dormir que busca y encuentra a su Lucky Star, una estrella especialmente brillante se puede ver por la ventana. Ella se imagina que todas las noches. Se imagina un mundo como la tierra orbitando alrededor de esa estrella en su delirio lugar. Cada noche ella se cae dormido imagen de este mundo y sigue en sus sueños. El obre del anime es en realidad el obre anime favorito de su madre que su madre solía cantar a Konata antes de morir. Por último, el final de la buena estrella. A lo largo de la escuela secundaria, las cosas siguen igual para Konata. Después de que se gradúe, ella no es capaz de ir a la universidad y vive con su padre tratando de apoyar a los dos. Que empeora con el tiempo y después de unos meses la obliga a desplazarse con él a una nueva ciudad donde sus nombres falsos y que la obliga a casarse con él, finalmente lo que le permite plenamente la tratan como Konata en público y privado. Durante este tiempo ella queda embarazada con el hijo de su padre. Pero ella sabe que no podían mantener a su bebé y lo mantiene en secreto Soujirou, con el tiempo tener un aborto de un médico callejón sombrío. Cada noche ella aún canta el opa a sí misma y se duerme imaginando subir a la escuela secundaria en el planeta que orbita a su buena estrella. Incluso se empieza a usar pastillas para dormir para que ella pueda ir a su buena estrella más rápido. Sin embargo, incluso este equilibrio pequeños no se sostiene, se Soujirou un problema del hígado y muere porque no pueden pagar la cirugía que podría ayudarle. En su lecho de muerte se sigue tratando a Konata como Kanata y muere todavía a tratarla como su esposa. Agobiado por las deudas, Konata sigue tomando pastillas para dormir para ir a la buena estrella, pero incluso sus sueños comienzan a deformarse y miserable de su estado de ánimo en la realidad. Se trata de dosis más altas para tratar de regresar a su mundo de sueños perfectos y gasta más y más tiempo dormido o inconsciente. Finalmente, un día ella toma una botella entera y muere por sobredosis. Antes de entrar en el sueño de la muerte que canta la canción de su madre por última vez, llorando mientras lo hace, y antes de cerrar sus ojos llenos de lágrimas, de la última vez que pronuncia sus últimas palabras. Yo voy a vivir en su mundo para siempre suerte estrella, espero no tener que esperar Kagami. ¿Y qué pasó con todo el mundo lo pregunta? Casi todo el mundo se fue a vivir una vida feliz. Kagami, después de rechazar los sentimientos lesbianas Konata están a menudo se acepta sentimientos lesbianas de su casa en la universidad y vive con ella, vivir una vida modesta, pero feliz juntos. Miyuki se casó con un rico hombre de negocios y procedió a no tener que levantar un dedo de nuevo como una esposa trofeo ricos en una mansión occidental grande. Patricia tiene sobre el amor ingenuo de la cultura japonesa y terminó casándose con uno de sus clientes como una prostituta que la dejó embarazada. Su vida matrimonial fue a problemas principio, pero finalmente se instaló en una vida pacífica. Jui persiguió Soujirou cuando él se apartó y arrojó a su hija Yutaka con sus padres. Después de Soujirou muerto que estaba deprimida por un tiempo pero al final se estableció con otro hombre y vivió como un ama de casa, en gran parte intencionalmente olvidar su pasado. Yutaka había pesado cicatrices emocionales y físicas que ella nunca se recuperó de verdad. Ella no hizo ningún amigo, pero no fue intimidado como con Ata, ella era demasiado miedo de otras personas para hacer amigos. Murió en la universidad debido a complicaciones de una lesión de edad su madre le dio. Bueno les dejo un vídeo más corto en la descripción, y el enlace o link de donde lo encontré. Espero que no sea real pero suena que si, pero como pueden tener tal información de estas personas. Vale me despido nos vemos en otro vídeo chavito.